Sabemos lo que es el Mundial en Argentina. Les cuento que tenemos unos estudiantes de intercambio de Italia y de Alemania que nos comentaban eso, que ven cómo los chicos viven y cómo las familias viven y ellos no están tan acostumbrados a vivirlo así, así que se prenden en cómo vivimos el Mundial en Argentina. La pasión argentina. La pasión argentina, así es. Bueno, les cuento que este partido que tenemos el martes 22, que es a las 7 de la mañana, hemos hecho un acuerdo con el nivel inicial, primario y secundario. La escuela permanece abierta desde las 7.50, que es el horario normal. También va a funcionar como una jornada normal. Los docentes van a estar en sus horarios y sí se les ha permitido a los chicos que hagan un ingreso más tardío, aquellos que lo deseen. El que desee venir en un horario normal o establecido porque la dinámica familiar así lo requiere, entran en el horario normal, la escuela va a estar abierta. Pero aquellos que ingresen más tarde, entre las 9 y media y las 10 de la mañana, bueno, no se les va a computar una llegada tarde ni una inasistencia. Sí, bueno, atendiendo a esto, también porque tenemos estudiantes que no viven cerca, que no les es tan sencillo el traslado, pero bueno, que puedan ellos tomar ahí un poco la decisión de dónde lo ven, si se juntan. Sí, pero la escuela permanece abierta en horario normal. Los otros dos partidos del grupo, de la primera parte del Mundial al menos, no influyen en los horarios del colegio. Exactamente, justo son partidos que se dan alrededor de las 16 horas y nosotros, bueno, en ese momento ya tenemos la jornada extendida que llamamos el contraturno, ya en ese momento está finalizado. Así que, bueno, creo que estamos organizados para eso. Hay que ver después cómo sigue Argentina, que esperamos que siga por mucho, y bueno, ahí ya iremos analizando sobre la marcha. ¿Habrá algún trabajo respecto al Mundial? Digo, esos son algunos factores que ayudan, ¿no?, a hablar desde otro lugar. Bueno, justamente la inspectora regional de Educación Física ha estado hace unos días compartiendo un material, propuestas muy interesantes, para que se tome el Mundial también como objeto de trabajo. Desde el área de Educación Física, acá también se ha estado trabajando desde el área de inglés, desde el área de alemán, trabajando con los distintos países, con distintos jugadores y demás, pero bueno, sí, la idea es que también los chicos lo puedan trabajar desde la escuela y en un contexto pedagógico.